¿Qué significa que eres candidato? Te digo que todos somos candidatos. ¿Atlético Tucumán es igual de candidato que River y Boca? Y si pasa y pasa y pasa, gana. ¿Quién es candidato? ¿Quién que va afuera? Está bien, está bien, está bien. Estudiante. Coríntese no puede ser candidato porque ella que va afuera. Libertad no puede ser candidato porque va afuera. Sí, está bien, tiraste a la tribuna, pero vamos a otro lado. ¿Está bien Boca? ¿Lo ves bien? ¿O no termina de estar bien? Porque uno ve el partido en Paraguay, atacó muy bien, no defendió bien. Hubo partidos del campeonato local donde es como que no termina de tener una idea más clara, definida, esto de tantos cambios. Pero claro, tiene un potencial en nombres que cuando se conectan, te rompe todo, es lo que pasó en Paraguay. Entonces pregunto, ¿está bien Boca? ¿Vos lo ves? ¿Es decir, si estamos sólidos o todavía nos falta un poquito para estar en el nivel que puede dar este equipo? Nosotros lo hablamos y siempre decimos, esto es como la sábana corta, te tapás arriba y te destapás abajo, y si te tapás abajo te destapás arriba. Entonces, si River no hace goles, no le hacen goles. Si River hace muchos goles, pero gana otro a dos. Si Boca gana cuatro a tres, hizo cuatro, pero entonces siempre hay algo que está fallando. Si Racing juega bien y hacía cuatro goles, fue al Monumental y perió tres a cero y no hizo ningún gol. Entonces, siempre va a haber algo, ¿me entendés? Que no va a estar conforme, no tenés excelencia. Y los rivales te exigen y esto es así el fútbol. Y hay mucha paridad y donde menos te descuidaste, te cobran un penal que te hace poner en duda todo. Entonces, el fútbol, no creo que haya mucha diferencia entre todos los equipos. Sí, entre los jugadores, pero a la hora de programarlo hay un montón de cosas que suceden dentro de la cancha que hacen de que por ahí se empareje. Y nosotros tenemos que tratar de que en ese emparejamiento que todos intentan hacer, sacar la diferencia jugando y en la individualidad, ¿no? Bueno, ahí hay algo que me parece interesante. Lo primero que hiciste como ejemplo es decir, nosotros hicimos muchos goles y no se hicieron goles. River no hace goles y no le hacen goles. Fue lo primero que dijiste y uno piensa, bueno, tal vez River tiene más solidez, y menos contundencia. Boca tal vez tiene menos solidez y más contundencia. Hay como una idea instalada que la Copa se gana con solidez. Y no sé si con tantas variantes en ataque. ¿Vos crees que no? Que se puede ganar la Copa Libertadores siendo un equipo que por ahí no sea tan sólido atrás, pero que sea muy contundente arriba como Boca. Y si yo hago cuatro goles y vos hace tres, ¿quién gana? Totalmente, sí, claro, por supuesto. Sí, obviamente que queremos solidez y queremos ganar 4-0 todos los partidos, pero hay veces que no se puede. Y hay veces que el rival ataca y hay veces que por ahí tenés errores que no los querés cometer y es un juego de concentración. Y si te desconcentraste dos segundos, te hacen un gol y te cambia todo. No es fácil, hay que estar preparados. Sabemos que va a ser duro, que queremos ser el mejor equipo del continente, pero también tenemos rivales y hace que eso no sea tan fácil. Pero vamos a intentarlo y vamos a hacer todo para tratar de marcar una diferencia en la Copa, en el torneo, en la Copa Argentina y demostrar que estamos para pelear las tres cosas. Guancho, que se entienda bien. No es sobrar, sino que estás sobrado. Es decir, el que tiene facha, tiene facha. Y vos por ahí lo ves y decís, este canchero, no, tiene facha. Usted, Boca, da la sensación, a mí a veces me da la sensación que está sobrado, que le sobra. Entonces, sabiendo que le sobra, por un momento en el partido lo manejás, no es que cancherías y sobras al rival, sino que vos sabés que tenés más que el rival. Y en eso de que tenés más que el rival, y a veces te relajás un poquito. ¿Puede ser que les pase esto o no? No, hay partidos que por ahí se pueden abrir un poco antes, otros un poco después. Es como el boxeo, vas midiendo a ver qué tenés enfrente. Y si ves el hueco, intentá dar el golpe, y si nosotros sabemos que damos el golpe, después hacemos un desastre arriba. Y sabemos que tenemos la posibilidad de que tenemos tanta variante que cualquiera de los que esté arriba puede hacer el gol. Entonces, eso es una ventaja. De los que está arriba, cualquiera de los que le queda la situación, lo puede convertir. Y es también una forma de esperar y de saber con qué te enfrentás. Porque hoy los rivales te estudian, cambia mucho, ya no se meten tan atrás, intentan jugar. Entonces, eso está bueno, que vengan los equipos a jugarte para uno tener ese planteo enfrente, de no saber de cómo reaccionar hasta que te das cuenta que los espacios aparecen, de que el rival te deja lugares descubiertos, y uno hace hincapié en eso. Nosotros también lo estudiamos los rivales. Y sabemos el fuerte y lo que tienen un poco más débil. Y tratamos de hacer hincapié en eso. No es relajación, no es nada. Es por ahí también medir con qué te enfrentás. Está bien. Para vos, vos feliz lo del 4-3. Vos que todos los partidos sean 4-3. Para un goleador, por ahí el defensor te va a decir, no, pará, venga, vení, cerrémonos un poquito atrás. Para el goleador está perfecto. No, no, porque sufrí bastante adentro de la cancha. No te creas que tampoco el 4-3 es tan lindo. Ahí como tenés que correr adentro. El otro día pasó esto que vos decías recién, esto de buscarle el error al rival. Se vio claramente que Vélez, el marcador del punto izquierdo, subía, y ustedes lo buscaban a Pavón y a partir de ahí buscaban la posibilidad de encontrarte a vos. Se vio durante todo el partido con Vélez, ¿no? Sí, y sabíamos que teníamos que correr mucho porque ellos iban a dar la intensidad. Son muchos pibes jóvenes y la verdad que la idea de Heinze es tentadora a la hora de la terencia y del juego, pero sabíamos que no eran tan agresivos arriba también. Entonces eso era como una ventaja. Y bueno, habría que darle la pelota a ver qué intentaban y si ellos salían jugando, presionarlo y dejarlo llegar hasta un punto y a partir de ahí comenzó a presionar y bueno, dio resultados y sabíamos que agrupaban gente de un otro lado y del otro lado quedaba vacío y fueron cosas que le estudiamos y que sabíamos que podían suceder pero había que darle tiempo al partido a que eso sucediera, a que ellos sintieran más confianza y que todo eso fuera pasando. Entonces cuando pasó y nos dejaron el espacio, a partir de ahí empezamos a hacer el partido que nosotros queríamos. Qué ñoca metiste, Huancho, ¿eh? Tremendo. Es verdad, no hay repetición, che. Lo vamos a ver hoy en el Lídico. Ahora lo tenemos en el Lídico. ¿No te lo repitieron? ¿Te peleaste alguna vez con el director de cámara? Porque no te lo repitió. No, no, no. Hacía mucho no metió un caño, hacía mucho. Venía jugando muy simple, ya tenía que tirar algo, ¿viste? Venía jugando muy simple. Pero nada, salió lindo. Por suerte no la perdí, ¿viste? Porque si le hacés caño y la perdés, ya no sirve, no cuenta como caño, ¿viste? Huancho, recién decías que se estudian a los rivales y bueno, el próximo rival es uno que conocés muy bien. No sé cuántos habrá renovado el plantel, pero conocés a varios de los futbolistas y quiero saber qué podés contar un poco de Cruzeiro. Sí, está abierta la mayoría, obviamente que ahí el mercado está abierto hasta octubre, más o menos, entonces imagínate el recambio que hay. Ahí si no funcionan dos o tres partidos, viene otro atrás. Y no tiene mucho problema ellos en cambiar en eso, en acumular gente y tener jugadores. Es un equipo fuerte con un entrenador que no es tan ofensivo, que cierra la línea, que de visitante la mayoría de los resultados lo ha sacado de visitante, tanto en la Copa de Brasil como en la Libertadores, y que lo sabe jugar muy bien al uno contra uno, este mano a mano lo sabe enfrentar. Entonces vamos a tener que tener recaudos, tanto acá en la Bombonera como allá en el horizonte, pero a ver, nosotros tenemos nuestro potencial y sabemos de lo que podemos hacer en estos duelos. ¿Y es hoy por hoy uno de los equipos más fuertes de todos los de Brasil o no es de los top? Por ahí porque no estaba en el brasileiro muy bien acomodado, entonces no te suena como a que sea de los mejores, pero yo creo que defensivamente es uno de los mejores. Después por ahí no se le da tanta abundancia de goles, pero creo que tiene uno de los mejores técnicos de Brasil, el plantel es muy bueno, muy largo, entonces pensaba el nombre por nombre, y la verdad que tienen cosas importantes, pero así mismo como ellos van a estar preocupados por nosotros, entonces esto es un juego de 12 equipos, y el que mejor haga las cosas seguramente se va a quedar con la llave. Un par de nombres propios, te quiero preguntar por Carlitos, por tu amigo, ¿cómo lo ves? Bien, bien, está bien. Está muy bien, por suerte. Viste que se empezó a hablar todo, verlo afuera a Carlitos es raro, y es difícil también por lo que significa, el otro día jugó de titular y toda la bombonera cantaba que de la mano de Carlos Tevez, para la prensa es un tema difícil verlo a Carlitos a usted afuera, ¿cómo lo llevan a ustedes? ¿Vos le hablás a él, le decís algo o no, lo ves bien? A ver, sí, hablamos mucho, tenemos una amistad, y al margen de que concentramos juntos y pasamos tiempo juntos, lo hablamos y la verdad que está muy tranquilo, está muy bien, está con ganas de sumar, entonces es un mensaje fuerte eso para nosotros, porque no te quedan excusas después. Claro, claro. Si un tipo que jugó en tantos lados, jugó tres finales de Champions y tiene tantos títulos, y le toca que vas a fuera del banco y no dice nada, y va al banco y no dice nada, entonces, viste, cuando te toca a Odo, no tenés que decir nada, tenés que entrenar y meterle, entonces es un mensaje fuerte y a la vez muy bueno de su parte, porque se equilibra al nivel de todos, al margen de todo lo que él ha conseguido en su carrera, ¿no? Y también está bueno que ha cambiado bastante el equipo, o sea, se han movido mucho las fichas y juegan todos. Sí, sí, por eso tampoco es que es suplente, porque tenemos la posibilidad de jugar todos, entonces, viste, por ahí, sectores de la prensa lo toman como que ya nos da más, como que, viste, la gente paga entrar para ir a verlo, entonces no creo que no dé más, no creo que sea tan descartable así como lo quieren hacer creer a todo el mundo. Pero bueno, viste, son sectores y uno tiene que respetarlo porque son su forma de ver las cosas, pero los que estamos acá sabemos de lo que él da, de lo que él genera, tanto para el club como para el grupo. Y el otro nombre que te quiero preguntar es el de Mauro Zárate, las primeras imágenes de vos en cancha con él, era de estos tipos, se matan en el segundo partido, se matan, pero a Mauro lo conocemos de chiquito, lo hemos hablado con él miles de veces, él se ríe de que es esto de que no la alarga y él dice hay que jugar con dos pelotas, bueno, un tipo que hay que conocer también, un vago divino fuera de la cancha, dentro de la cancha es más difícil que la alargue, ¿no? Sí, pero ya lo conocíamos, entonces es como acá, viste, hay varios que lo putean porque hacen siempre lo mismo, pero ya lo conocen, entonces se lo recriminó porque se lo tenía que decir, nada más no porque te quiere pelear, pero nada, ya lo conocíamos, Mauro no la alargaba en Italia, en Europa, donde jugaba, la alargaba acá, entonces ya es de él eso, ¿me entendés? ¿Qué vamos a hacer? Pero nada, la verdad que es un tipo bárbaro y suma mucho y para nosotros es importante, entonces nada, por eso vamos buscándole la vuelta a todo para que nos vaya bien, ¿no? Ni se te ocurre un tiro libre, ¿no? Porque entre Mauro, Cardona, Carlitos, Pavón, ¿cómo hacés? ¿Imposible? No, no, se matan, hay un tiro libre y se tiran de cabeza, un día están a jugar al piedra papel y tijera ahí dentro de la cancha, van a hacer un sorteo, van a pedir al árbitro que tire la moneda, no sé, algo van a hacer, se van a matar un día, ya en el entrenamiento nomás se matan, imagínate ahí. Gracias, Guancho, por la charla, un placer. ¿Practicar en la semana? Sí, diga, 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 diga. Sí, no, de nada, ¿practicar en la semana tiro libre? ¿Sabes lo que paraste en la barrera? ¿Era muerte? Claro, ¿no? ¿Parte en esta bestia? Claro. No, yo prefiero pararme de espalda para ver el gol, yo me paro del bebé, ¿viste? Para poder ver el gol, si no, no lo veo. Igual, igual, igual. No me lo quiero perder, igual. Igual, escúchame, hay algo que es necesario para jugar en primera, para llegar a lugares que se llega, y es tener autoestima. Y yo sé que vos sos un tipo con autoestima alta, y te lo digo porque cuando te veo en Instagram, que le pones a Pavón, gordo, digo, ah, con lo que... Mirá si fuera flaco, Pavón, ¿no? Lo que corre ese muchacho, mamita. No, que corre, yo también corro 8 o 9 kilómetros, eso tiene que ver, nosotros le decimos gordo, porque ya le quedó el gordo de antes que yo llegara, entonces todo el mundo le dice gordo, y ya para nosotros es el gordo Pavón, no es Cristian Pavón, no es Kichan, no es el gordo Pavón para nosotros, ¿entendés? Entonces, internamente hay un montón de gordos, pero el gordo es el más significativo por él. Claro, mejor, que le queda Pavón. Es como Quique, que muchos le dicen pelado, y lo ves ahora, lo ves ahora y ya fue, ¿no? No, no. Una falta de respeto. Una falta de respeto total. Si hay algo que hoy por hoy, yo creo que hoy, si hay que destacar algo de mí, justamente es la peluca. Te quedó muy bien, muy bien te quedó. Te quedó gordo, espectacular. A alguno le queda flojito, flojito, ¿no? De papeles, no es mi caso. Pero necesita cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Por supuesto, un tratamiento intensivo permanentemente, loción, ¿eh? El riego. Palo y palo. ¿Aceite de bebé? ¿Qué le ponés? Aceite de bebé, no. Aceite de bebé, ¿no? Pero obviamente sí, hay que, loción, shampoo, shampoos especiales, tratamiento intensivo para que la gramilla quede intacta, el mejor nivel europeo. Ahora te digo, vende el pelo como está el dólar, ¿sabés qué? Hoy me compré una casa en Puerto Madero. Me compré una casa en Puerto Madero. Guancho, hay un problema igual. Guancho, hay un problema con esa semillita que a veces generan contraproducentes en otra parte. ¿Qué? ¿Qué pasó? A veces... No sabía. Se queda dormido. ¿En serio? Se queda dormido, Quique. Se queda dormido, Quique, a veces. Claro. Sí. ¿Sabés qué? Decí que estamos en horario, en horario. Porque si no, redobla la apuesta. Vos sabés, hoy viene el palo del otro lado. Claro, olvidate. Sí, sí, con la que te acompaña todos los días. No sabía, Quique. No sabía, Quique. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Está bien. Está bien, Quique, no hay problema. ¿Qué se le va a hacer, Quique? No hay problema, Quique. Ya está, ya tuviste tu hija. Ya está, Quique. Ya está, ya está. Ya está. Hay que retirarse a tiempo, Rancho. Pero para, para, para. No, no, ya está, Quique. No hay tiempo, Quique. Tres. No hay tiempo, Quique. Tres, casi un jardín de infantes. Sí, sí. Por eso, hay que atender al rancho. Ya está, ya está. A la chapa y se refloró. Pero te atacaron peor. No te atacaron peor. Al hueso, estos pibos van al hueso. Uno solo, su auto. Lo único tío que se quedó caliente, Quique, está colorado. Sí, sí, sí. Tengo una pipa. Me parece que cuando corte esto, te mando un mensaje, te llama. No, lo voy a buscar ahí a San Juan, no sé 32. No olvidate. Dice Pó, lo voy a buscar. Cuando quiera. Seguro la Yabana. Seguro la Yabana, dale. Sí, sí. Seguro la Yabana, dale. A ver, dejámosle la última. Tiene que ver, obviamente, me vas a decir, paso a paso, estamos en cuartos de final con Cruzeiro. Hablando de paso a paso, en serio, cambien el modelo de remera, no sea el mar. Es verdad. Hace 12 años, ¿cuánto con años cumplen? Ya está, ya está. Es verdad, ya está. No, no, ya cambiamos, ya cambiamos, en un momento cambiamos. Ya está hecha la nueva. Hagan una musculosa, aunque sea, ahora que viene el verano, hagan una musculosa, vayan cambiando el modelo. Ya está hecha la nueva. Algo, si les cae alguna idea, algo. Olvídate, ya está hecha la nueva. Algo, por favor. En cualquier momento sale. A pedido tuyo, a pedido tuyo, está hecha la nueva camiseta de paso a paso y te la vamos a llevar el fin de semana. No, por el bien de Cuba argentino, porque si no, vamos a dar todo el estilo igual. Muy bien, mirá, hasta piensa en nosotros, es productor nuestro. Muy bien. Es un genio, sin lugar a dudas. Muy bien. Dejámosle la última. Me vas a decir paso a paso, como te decía hace un ratito. Bueno, la chance, tal vez, de enfrentarse con River en la final de la Copa o en semifinales de Copa Argentina. ¿Te gustaría? Teniendo en cuenta que durante este año jugaron una final, una finalísima, y lamentablemente les tocó perder. Vamos a ver si llegamos luego de esa distancia y si la jugamos. Si la jugamos, hay que jugar. ¿Te soñás, te ilusionás, deseás un mano a mano con River? No, no sé si lo sueño. Es un sueño de ustedes, para poder hablar toda la semana y poder hablar todo el mes y todo el año. No van a tener vacaciones si pasa eso, van a tener que laburar. Pero, nada, vamos a esperar a ver qué pasan las cosas. Si se da, obviamente. Lo haremos como lo haremos siempre, con la seriedad que se merece. Vamos con los regalitos para el señor Ramón Guanchope Ávila. Si querés ir a comer, tenés que ir acá, a Cabrera 5099. Cabrera, entre Tames y Serrano, la mejor cocina internacional. Calzado urbano, distinto, diferente, para disfrutar el tiempo libre. Ahora elegís el modelo y talle que te gusta. Marca europea, española, un calzado deportivo espectacular, seguramente con algún destino familiar. Y por último, las mejores gafas de la República Argentina. Ya tiene una colección completa durante todos estos años, gracias a esta marca prestigiosa. Amigo, desearte lo mejor para lo que viene, éxitos, eh. Crack, la rompiste toda, la dejaste chiquitita. Bueno, gracias y espero que ande bien, un abrazo. Y la remera de paso a paso. Sí, que cambien el modelo ese porque ya no va más. Esperás ahora, el próximo fin de semana. Sí, una musculosa, algo que cambia, no sé, que empiecen a cambiar algo. Que inviertan también un poco. Se lo llevan todo ahí, con lo que pagan el sueldo ahí, estos dos muchachos. De sus animistas, tienen para gastar. Gracias, amigo. No, de nada, hasta luego. La palabra de Guanchope Ávila, lujazo.